El cardenal argentino Leonardo Sandri está de acuerdo en que una de las principales tareas del próximo papa es la reforma de la curia vaticana. Él la conoce bien porque fue durante siete años sustituto de la Secretaría de Estado Vaticana y desde 2007 dirige el dicasterio encargado de las iglesias orientales. Yo creo que es evidentemente una lección que nos deja Benedicto el hecho de poner de relieve que el papa solo puede hacer mucho pero también puede hacer poco y que necesita del apoyo de los obispos. La curia romana tiene que estar al servicio del carisma de Pedro, del carisma petrino y de la colegialidad episcopal. Y desde ese punto de vista tiene que estar organizada para que sirva al papa con eficacia y sirva también a toda la iglesia a través del servicio al colegio episcopal a los obispos. En cuanto a su candidato está buscando a alguien que sepa responder al eclipse de Dios en la sociedad y al abandono de la práctica religiosa y que tenga dotes de gobierno. Una persona que tenga fuerza física para poder sobrellevar el peso del papado, una persona que al mismo tiempo tenga unas cualidades humanas que lo hagan acercable, aceptable para todos aquellos que buscan a Dios y que se acercan a la iglesia y que tenga también dotes de gobierno para poder llevar adelante el gobierno de la iglesia. En cuanto a la renuncia de Benedicto XVI para el cardenal Sandri no ha sido una completa sorpresa porque el papa la mencionó en su libro Entrevista, Luz del Mundo, pero dice que este gesto tendrá consecuencias en el cónclave. Ciertamente tendrá sus consecuencias para los próximos papas, no podrán olvidar este gesto de Benedicto y tendrán que aplicárselo a ellos mismos en casos análogos. El cardenal Leonardo Sandri es uno de los 19 purpurados de América Latina que participan en el cónclave. Nació en Buenos Aires, Argentina, hace 69 años. Es hijo de inmigrantes italianos. Fue anuncio en Venezuela y en México. Anunció al mundo la muerte de Juan Pablo II. Acompañi questi primi momenti del incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo. Benedicto XVI lo hizo cardenal en noviembre de 2007 y es uno de los más escuchados en el Vaticano. Anunció al mundo la muerte de Juan Pablo II.